El agradecimiento como siempre a la gente de Sancor Seguros y una de las noticias buenas que tenemos, en realidad no es noticia que Rosario es prácticamente la capital de la ciencia, la tecnología, la innovación y en este caso la Universidad Nacional de Rosario lo que va a poner en marcha es una incubadora de proyectos, es algo muy importante, esto va a comenzar a funcionar el 12 de mayo, va a estar coordinado por Alejandro Tato Vila, hablamos con él hace muy poquito, un científico muy reconocido de nuestra ciudad también pero reconocido a nivel internacional y es por eso que vamos a hablar con Elena Gasparri, ella es Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNR para que nos cuente un poco de qué se trata esta incubadora. Elena, ¿cómo andás? Nacho te saluda. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto tenerte. Sí, igualmente, igualmente. Te cuento, la idea es poner en marcha una incubadora de proyectos de bases científico-tecnológicas, puntualmente biotecnología porque como bien vos decías, Rosario está catalogada como una ciudad de ciencia y con fuerte impronta en la biotecnología. Así que también partimos de la idea de que todo ese potencial científico-tecnológico es momento desde el Estado, desde una institución del Estado como la Universidad, de ponerlo en relación y al servicio del desarrollo social y productivo de la región. Sí, son... Sí, te dejo, te dejo, dale. No, 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 contame, contame, contame. No, te decía que ahí tenemos una experiencia de emprendimientos y empresas de base biotecnológica que han salido tanto de CONICET como de la universidad, pero tenemos también desde nuestra institución un diagnóstico de que esos emprendimientos han sido en base al esfuerzo individual de los investigadores y en todo caso de los laboratorios a los que han pertenecido y que hay ahí un estadio en que estos proyectos que tienen que salir a la luz en un estadio inicial donde la incertidumbre es muy grande, el Estado y la universidad como institución académica tienen un rol central en apalancar estos proyectos y en poder permitirles luego una continuidad y crecimiento, ¿no? Algunos para hacer empresas específicamente de bases científico-tecnológicas y otros proyectos para dar respuestas científicas a demandas de empresas que existen hoy en la región. Elena, hay una iniciativa parecida, corregime si me equivoco, parecida a esta, pero en el ámbito privado es el CITES que está ubicado en Sunchales, puede ser... ¿Tiene algo que ver con ese modo de funcionar? Mira, el CITES, el PTLC en el litoral, la incubadora nuestra en Rosario, son en realidad instituciones que promueven la innovación desde diferentes aspectos. Nosotros justamente para desarrollar esta incubadora nos focalizamos en dos cuestiones, una, ¿cuál es el potencial científico y productivo de la región? Y por otro lado, ¿cuáles son las áreas de vacancia? Entonces, en realidad la idea es complementarnos con las plataformas de innovación que ya existen en la provincia. Nosotros pensamos en un proceso de incubación que los proyectos luego tengan otros procesos de aceleración e inclusive estamos pensando en potencialidades de inversiones conjuntas. Por eso la idea en realidad es sumar esta incubadora en base a un diagnóstico de algunos espacios de vacancia, donde sin lugar a dudas instituciones como el CITES y como otras plataformas de innovación de la provincia serán nuestra conexión directa. ¿Qué marco le da a los emprendedores o a aquellos que necesitan el respaldo el hecho de formar parte de esta incubadora? Obviamente el apoyo de la UNR, del Estado, pero que es económico, de recursos humanos, ¿cómo funciona? Mirá, el proceso de incubación, en realidad el espacio de la incubadora es un espacio, como decimos nosotros, físico y conceptual. Por un lado, los emprendedores y los emprendimientos que se incuben van a tener un espacio físico de laboratorios, porque esta incubadora también, a diferencia de otras, particularmente está pensada para proyectos que necesiten de ese espacio académico y de laboratorios. Por otro lado, también van a tener un espacio de co-working, pero también conceptual desde el punto de vista de que vamos a acompañarlos en la validación de su idea, en la validación de sus proyectos, en el diseño de sus planes de negocio y en la conexión con otros actores del ecosistema que estén preparados para poder invertir una vez que estos proyectos estén validados y hayan pasado por el proceso de incubación. ¿Qué rol juega la coordinación de Alejandro Vila en este proyecto? Bueno, el Tato vendría a ser el coordinador científico de la incubadora, porque vos pensás que estos proyectos de base científica tecnológica tienen que tener un acompañamiento que sea desde el punto de vista empresarial y que los convierta en la posibilidad de generarse en el sector productivo como empresas o, como te decía, de responder a demandas del sector empresarial existente, pero también tienen que tener un acompañamiento de una red científica que esté apalancándolos desde ese lugar. Por eso, la idea es que el proceso de incubación tenga como un doble mentoreo, un doble acompañamiento, por un lado desde el área de los negocios y por otro lado desde el área científico. Y, por supuesto, el hecho de que sea Tato también tiene que ver con la red de conexión científica que él tiene por su trayectoria hoy en la actividad científica, tanto de la universidad como del CONICET. Elena, cerrá la nota como vos prefieras, aportando alguna información que por ahí se me esté escapando preguntarte. Bueno, comentarles que a partir del miércoles que vamos a presentar la incubadora, vamos a hacerlo presentando también un programa de preincubación que hacemos con la municipalidad, que es un estadio inicial para que luego los proyectos lleguen a la incubadora a partir de algunas capacidades y algunos filtros que necesitamos que estos tengan. Decirles que toda la inscripción para este programa de preincubación va a estar abierta durante mayo, va a haber una selección, y luego los proyectos que salgan de esa preselección serán incubados en la incubadora de la universidad. Estamos trabajando desde la institución con un pilar que para nosotros no había sido olvidado, pero no había sido del todo empujado desde la universidad, que es la vinculación tecnológica y poner al servicio del desarrollo social y productivo de la región la producción científica de nuestra institución. Elena, te mando un saludo muy grande y felicitaciones por este gran paso que están dando. Muchísimas gracias, a disposición. Ahí pasa a Belena Gasparri, ella es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario contándonos este proyecto de incubadora. Tenemos un semillero, podríamos decir, de científicos, científicas, investigadores impresionantes en Rosario. Van a tener su espacio, van a tener su lugar, van a tener su apoyo de la mano de la UNR y de la mano del Estado también.